Deja ver, desnuda tu alma cada vez Si el destino nos dio el mismo camino a los dos Y sentir tu calor calmaba mi dolor Y volver a vivir muriendo cada día por ti Deseaba tu piel poderla besar en las noches frías y en mi soledad Buscaba tu cuerpo cada vez más locuras eternas que no olvidarás Deseaba tu piel poderla besar en las noches frías y en mi soledad Buscaba tu cuerpo cada vez más locuras eternas que no olvidarás Oh no, 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 no olvidarás Oh no, 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 no olvidarás Subtitulado por Jnkoil Y sentir tu calor que calmaba mi dolor Y volver a vivir muriendo cada día por ti Deseaba tu piel poderla besar en las noches frías y en mi soledad Buscaba tu cuerpo cada vez más locuras eternas que no olvidarás Oh no, 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 no olvidarás Oh no, 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 no olvidarás No, 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 no olvidarás Oh no, 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 no olvidarás Oh no, 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 no hoy más locuras eternas Gracias.